¿Qué debe cumplir una dieta para que sea saludable y efectiva a la vez para perder peso? Bueno, pues una dieta evidentemente debe cumplir tres cosas importantes. Debe ser una dieta hipocalórica para que fomente la pérdida de peso, es decir, debe aportar menos calorías que las que el individuo necesita para mantener su peso. O dicho de otra manera, debe provocar un balance energético negativo para que el organismo deba tirar del principal depósito de energía que es la grasa. En segundo lugar debe ser una dieta aceptada por el paciente, si no el paciente no hace la dieta. Y en tercer lugar debe ser una dieta nutricionalmente adecuada, es decir, debe aportar todos los nutrientes en sus cantidades adecuadas. Evidentemente, nutrientes energéticos y no energéticos. Dentro de los energéticos tenemos los hidratos de carbono, tenemos las proteínas y los lípidos de la grasa. Y dentro de los no energéticos estarán las vitaminas, los minerales, el agua y la fibra. Vamos a empezar, por ejemplo, por las proteínas. Es decir, cuando hacemos una dieta equilibrada, para perder peso, un paciente debe tomar aproximadamente un gramo de proteína por kilogramo peso hoy día. Las proteínas aportan cuatro calorías por gramo. Y las dietas hipocalóricas y proproteicas se toleran más o menos bien. ¿Por qué? Porque la proteína tiene un alto poder saciante y un bajo rendimiento energético. De hecho, es un nutriente que va a gastar más calorías para su metabolismo y utilización. ¿Las proteínas dónde las vamos a utilizar para hacer la dieta? Pues, evidentemente, tenemos que tener proteínas que no tengan mucho componente lipídico. Me refiero, por ejemplo, a las carnes. Si hay carne blanca, por ejemplo, el pollo, el pavo o el conejo serían las ideales. Los pescados, pescados blancos como la pijota, la meruza, el lenguado, el bacalá, la bacalailla y las legumbres. Y después también es recomendable a mis pacientes que, evidentemente, no tienen alergia para el huevo. La clara del huevo es una proteína muy buena cuando hacemos una dieta por un paciente obeso. Las proteínas, hemos dicho que un gramo de proteína debe aportar aproximadamente el 20% del poder calórico de la dieta. Después, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no pueden faltar en una dieta. Yo jamás en la vida haré una dieta que un paciente no tome hidratos de carbono porque es el principal combustible del cuerpo. Eso no se puede quitar. Además que son muy arriesgados. No sé cómo la gente es capaz de hacer eso. Y aparte, que me gusta quitar el mito que hay en la calle, que piensa la gente que los carbohidratos son los promotores del sobrepeso. Eso es una barbaridad, eso es una locura. Evidentemente, un carbohidrato me aporta 4 colores por gramo y una grasa me aporta 9, empezando por ahí. Entonces, los carbohidratos. Los carbohidratos deben aportar, si hacemos una dieta equilibrada, el 50 o el 60% del poder calórico de la dieta. Pero siempre a favor, evidentemente, de los carbohidratos de asociación lenta. La asociación lenta y que sean ricos en fibra y almidones. Y después la asociación rápida, pues hay que restringir un poquito el consumo de ello. También, cuando a un paciente queremos quitarle el peso y le ponemos el carbohidrato, le decimos también que es bueno que todos los días antes, pero especialmente el día del hidrato de carbono. ¿Por qué se lo decimos? Para que esas calorías del carbohidrato las consuma el organismo. Porque el problema que tenemos es que si le ponemos mucho carbohidrato y el individuo no los gasta, no los consume, pues los que sobran, una parte de ellos van a la reserva. Que están en el glucógeno, tanto en lo que es el músculo y el hígado. Pero tenemos un problema y es que esas reservas son pequeñitas. Entonces, el resto nos gustaría que fuera para la calle, pero no va para la calle. Lo que se hace es que se convierte en grasas antiguas adiposas. Entonces, cuando le ponemos al paciente, por ejemplo, arroz, pasta, lingüe, patata, que también hay que poner cera, le decimos en cantidades un poquito más pequeñas y ese día anda usted un poquito más. Y después están los lípidos o grasas. Hay muchos estudios que evidencian la relación entre grasa dietética y grado de obesidad del individuo. La grasa estimula la ingesta y promueve la ganancia de peso a través de un escaso poder saciante y una alta densidad calórica. Las grasas no deben de aportar más del 30% del poder calórico de la dieta. Y evidentemente, para hacerlo más saludable, habrá que poner entre un 20 y un 25 y siempre a favor del aceite de oliva. Y después nos faltan, entonces, hemos hablado de los lípidos, hemos hablado de los carbohidratos y de las proteínas. Ahora, los micronutrientes. Pues, evidentemente, las vitaminas y los minerales deben descubrir las recomendaciones actuales. Y hay que saber que cuando una dieta tiene 1.200 calorías o menos, esa dieta puede ser deficitaria en algunos tipos de vitaminas, como es la niacina, la niatiamina y en algunos casos de minerales como el calcio y el hierro. Por eso a esos pacientes les conviene darle un complejo de vitaminas y minerales. Las fibras. La fibra tampoco puede faltar en una dieta saludable y para perder peso, por supuesto. Las fibras son esos polisacáridos que encontramos en los vegetales, que nuestro organismo no tiene la capacidad de romper las enzimas digestivas, no se pueden utilizar. Las fibras es buenas no solamente para perder peso, es buena también para enfermedades asociadas a la obesidad, como es, por ejemplo, la hiperglucemia, como son las dilipemias y la hipertensión arterial. ¿Qué cantidad de fibra es recomendable cuando hacemos una dieta con un paciente? Pues ponerle aproximadamente entre 20 o 30 gramos de fibra diario. El agua. No puede faltar una dieta. Hay que tomar como mínimo 2 litros de agua al día. El alcohol. Cuanto menos, mejor. Ya hemos aprendido que el alcohol aporta 7 calorías por gramo. Pero es que además el alcohol puede producir una desviación de la grasa dietética de la oxidación al almacenamiento. Y ya por último, repartir la comida en las 5 tomas. Un desayuno, medida mañana, comida, brinda y cena. Evidentemente para que el paciente nunca tenga la sensación de hambre. Todas esas normas deben cumplir. De hecho, yo también me gustaría añadir que cuando un paciente, unas características de mi dieta personal, bueno, yo es que a mi paciente le digo una palabra que me gusta que sepan ellos, yo me gusta que quiten de su boca abuelo la palabra dieta, régimen y la cambien por normas alimentarias, que es mi forma de hablar. A mí no me gusta decir dieta, lo que pasa es que seguimos así. Lo mío se trata de una educación nutricional que es diferente para cada paciente. Es la forma de comer, qué alimento va a comer, en qué cantidad lo va a tomar, cómo lo va a repartir a lo largo del tiempo, es como me gusta a mí. Entonces, un paciente mío, ellos saben que cuando yo laboro una dieta, un régimen de esto, tengo cuatro cosas muy importantes. Primero, que para mí no existen las restricciones absolutas, yo quiero que el paciente coma de todo. En segundo lugar, me adapto en ese tipo de dieta que yo laboro en función de los gustos del paciente, dentro de unos intervalos, evidentemente. Los gustos del paciente, el nivel económico del paciente, la actividad laboral del paciente y, por supuesto, que sean unas normas alimentarias muy sencillas para que el paciente facilite hacer su dieta. ¿Cuál será la mejor dieta? La que el paciente haga, si no, nunca pierde peso. Dígame, por curiosidad, ¿cuándo fue la primera vez que salió usted en una televisión pública? Bueno, pues la primera vez que salí fue precisamente en el 2004, por el caso que hablamos en un programa, que fue en Televisión Española, por un caso que jamás olvidaré, que es mi gran amigo Andrés Gutiérrez Conchel, de Corte de la Frontera, que perdió 60 kilos en solo seis meses. Aquello fue una cosa espectacular y le cambié la vida a esta persona. De hecho, yo me acuerdo cuando entro a mi consulta, yo una de las preguntas que le hago a la historia clínica, ¿usted ha hecho algo en té para alcanzar? Y yo me dice, yo he hecho de todo. Digo, usted no ha hecho de todo, usted no me lo ha hecho. Ah, pero usted no me lo ha hecho. Entonces, me preguntó en la consulta y me dice, doctor, ¿usted cree que yo podré perder el peso? Porque el hombre pesaba 171 kilos con 100 gramos. Y yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. Tú me vas a hacer muy bien la primera dieta y a la semana te lo voy a decir. Para tener un poco de idea de cómo esa persona respondía, cuál es su metabolismo. Tener un poco de idea, porque lo acababa de conocer. Cuando vino a mi consulta, la primera con Pac y la mujer que somos amigos, me lo doy, pues había perdido la primera semana 6 kilos 300. Y le dije en Ubrique, en mi despacho de Ubrique, Andrés, en mi consulta sí te quito los kilos y tú me haces caso y me das el tiempo necesario. Y efectivamente, aquello nunca lo olvidé. He perdido, como hemos dicho, 60 kilos solo con dieta y en solo 6 meses. ¿Qué le diría usted a las personas que nos están viendo que quieran perder peso? Bueno, lo primero que le diría es que si realmente quieren perder peso, que vayan a un médico. Que le digan el médico que quiera, pero como mínimo que sea médico. Y sobre todo, evidentemente, si puede ser un médico especialista en nutrición o endocrino. Bueno, una persona tan sencillo, una persona que se dedica al tema y que tenga experiencia. Eso es como si a alguien se le rompe un brazo, pues va el traumatólogo, que es el médico que tiene experiencia con el hueso roto. Si el niño se pone malo, va el pediatra. Y si alguien se arranca un diente, va el dentista. Y si alguien tiene que agarrar el coche, va el mecánico. Y si yo quiero una buena cartera, voy a mí por un buen marroquinero. Hay que ir siempre a un profesional. En este caso, hay que ir siempre a un médico. Ese es un consejo que doy yo. No yo lo dan aún. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de adelgazar. Pero solamente existe una sana, correcta y eficaz. Que es perder el exceso de grasa paso a paso. Perder el peso de una forma rápida, con ditas milagros o métodos que no estén avalados por un médico, posiblemente van a dar problemas de salud. Y al final, como el paciente en esos casos no va a perder la grasa, va a perder músculos, proteínas y agua, que además son peligrosos. Cuando deja aquello, va a coger muchos más kilos que tenía. En definitiva, el médico es el profesional experto en salud que siempre nos va a orientar de una forma eficaz y saludable. Por lo tanto, el médico debe ser siempre quien diagnostique y trate el exceso de peso.